¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Jimmy Prito y estamos en una nueva noticia, se confirma, ya es oficial, FIFA 18 se actualizará completamente gratis con el Mundial de Rusia 2018 el 29 de mayo, como os dije, incluirá estadios, selecciones y equipaciones. EA y EA Sports han anunciado lo que muchos fans ya sabían, ya os informé aquí, pues bueno, estará disponible en PS4, One, PC y Nintendo Switch. Atentos porque con esta actualización de contenido tendremos la posibilidad de elegir cualquiera de las 32 selecciones clasificadas en los modos Amistos Online y Torneo Online, así como en Torneo Personalizado, en la que tendremos la posibilidad de coger cualquier selección nacional con licencia de FIFA 18 y hacer nuestro propio Mundial. También tendremos la oportunidad de jugar partidos en solitario contra la EA o contra nuestros amigos en nivel local. Estarán los 12 estadios de Rusia, con esta actualización, recreados al milímetro, así como gracias al nuevo paquete oficial de gráficos y transmisiones, adaptados a Frostbite en las versiones de PS4, One y PC, e incluirán nuevas secuencias de vídeo, grafías y rótulos propios de las retransmisiones televisivas. Junto a esta actualización, llegará también, como hace 4 años, la FIFA World Cup Ultimate Team, con un renovado sistema de química, con jugadores dinámicos cuyas estadísticas dependerán de sus actuaciones y habilidades en el terreno de juego del torneo. Seguiremos informando, muchas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos, y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!